Juan, el Evangelio que nos presenta a Jesús como Dios. En sus capítulos encontramos frases que hablan de la eternidad del Verbo y la humanidad de Jesús. Juan nos abre la puerta a las conversaciones más íntimas de Jesús y sus oraciones por sus amigos más cercanos. Juan, el Evangelio que nos presenta a Jesús Dios. Primero, lo primero. Y hoy quiero compartirte tres declaraciones más que Jesús hizo que nos van a ayudar a recordar el bien que nos hace a usted y a mí. O no solo a recordar, a decidir seguir a Jesús porque Él es el Yo Soy. A ver, diga conmigo, Yo Soy. La primera declaración cuando Jesús dice Yo Soy, que es la que te quiero enseñar, viene como una respuesta a tres cosas que el ser humano busca. El ser humano siempre está buscando qué camino tomar. A diario tenemos decisiones que tomar y entonces no sabemos qué camino agarrar. Otra de las necesidades de los seres humanos es querer saber la verdad. A ninguno de nosotros nos gusta vivir en la mentira. Podemos practicar la mentira como una salida a la situación, pero a nadie le gusta que le mientan. Aún al mentiroso no le gusta que le mientan. Es tan cínico que dice, a mí me hablas con la verdad y puro pinocho. Pues no confundamos la mentira con el deseo del ser humano. Nadie quiere vivir en mentira, ni el mentiroso. Todos quieren vivir en la verdad. Y hay otra tercera necesidad que tienen los seres humanos y es el deseo de vivir. La mayoría quiere vivir, aún el que tiene pensamientos de suicidio los batalla, porque principalmente lo que quiere es vivir. Y aún cuando alguien está queriendo quitarse la vida, todo su cuerpo va a pelear por vivir. El ser humano no se deja morir. Su instinto es la vida. Entonces, estas tres necesidades, Jesús las declara. Y si vas conmigo a Juan, el capítulo 14 y verso 6. Para muchos es conocido probablemente este texto. Pero viene la respuesta a la necesidad del ser humano. Juan 14 y verso 6 dice, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy. Vamos a decirlo más fuerte. Yo estoy hablando un poco bajo porque soy un poco abollado de la garganta. Entonces tengo que guardarla para el resto del día. Pero usted lo va a decir más fuerte que yo. Jesús le dijo, eso. Yo soy. Y cuando hace esta declaración dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dese cuenta que la respuesta a la necesidad del ser humano la trae Jesús diciendo, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que Jesús estaba enseñando es que el ser humano puede encontrar camino, verdad y vida en Él. Porque Él es el que nos conduce al Padre. Todos al diario vivir. Estamos tomando decisiones sobre qué camino. No sé qué etapa de vida estés. Pero siempre estamos escogiendo un camino. Estamos escogiendo el camino de con quién me casaré. Estamos escogiendo el camino de qué estudiaré. Estamos escogiendo el camino con qué quiero trabajar. Escogemos el camino con quién quiero trabajar. Escogemos el camino de cuántos hijos queremos tener. Entonces siempre estamos en esto. Buscando el camino. Y entonces uno de los errores más comunes del ser humano es creer que porque Él cree que el camino es bueno, entonces lo es. A ver, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo creo que es bueno, por eso lo tomo. Pero ¿le pasó alguna vez que pensando usted que era el buen camino se equivocó? Hola. Hay algunas aquí que ni amén quieren decir porque el error está sentado a la par. Y entonces probablemente usted está diciendo, sí, pastor, yo pensaba que era bueno. Pero el príncipe sí hizo sapo. Usted podría decir, mire, yo me quedé en este trabajo porque lo veía bueno. Pero la verdad es que es un martirio. No digo yo. Y entonces construimos nuestra vida pensando en que si a mí me parece bueno, entonces le doy. Y no debe ser así. Mira lo que dice aquí los proverbios. Quiero leerte dos proverbios que nos van a traer luz en este día. Proverbios capítulo 14 y verso 12. Vamos a leer proverbios 14 y verso 12. Dice acá. Hay camino que al hombre le parece como. Pero su fin es camino de qué. Uy. Vuelve a leer conmigo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Entonces familia no puede solo basarse la decisión en que a mí me parezca bueno. Porque si a mí me parece bueno, pudiese ser que el final sea camino de muerte. Según el proverbio que les acabo de leer. Entonces si no soy yo el único que debe de mirar si el camino es bueno o no. Por eso es que Jesús se levanta en la reunión y dice. Yo soy el camino. Yo soy el que puede darle dirección a tu vida. Y probablemente nos hemos quedado en la vida solo estudiando bajo nuestro concepto. Es que a mí me parece que con ella me debo de casar. A mí me parece que esto debo estudiar. Para mi pensamiento esto es la forma de educar a mis hijos. Yo pienso que así debo de manejar las finanzas. Yo pienso que así debo de tratar a la mujer. Y el mundo vive solo en el pensamiento humano. Pero el problema es que el pensamiento humano pudiese parecer bueno. Pero al final su destino es la muerte. Hola. Y entonces viene Jesús y dicen. La necesidad del hombre de encontrar un buen camino. Estoy yo para guiar tus pasos. Estoy yo para bendecir tu vida. Estoy yo para darte un futuro. Porque el camino del Señor es más alto a nuestros caminos. Los pensamientos de Él son más altos a nuestros pensamientos. Entonces la respuesta al camino no es una vida religiosa. Es decidirse por Jesús. Entendiendo en que en Jesús hay un camino mejor. Jesús puede guiarte para cómo tratar a tu mujer. Jesús puede darte consejo cómo manejar tus finanzas. Jesús puede darte consejo para criar tus hijos. Jesús puede darnos consejos para prosperar. Porque Él es el camino. Mire este otro proverbio. Proverbios 4 y versos 26 y 27. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Acompáñenme a verlo. Dice acá. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita. Todo el mundo diga conmigo. Evita. Que tus pies sigan el mal. Día conmigo. Evita. Es decir que el camino del mal siempre va a estar presente. Pero es de inteligentes evitarlo. Probablemente estás diciendo. Es que yo no voy a poder salir adelante hasta que este camino no desaparezca de mí. Familia linda. La tentación lamentablemente lo sigue a uno hasta viejo. Pero la decisión del camino que uno va a seguir está en cada quien. Y hoy vengo a hablarte de que Dios jamás te va a obligar a ponerte en un camino que tú no quieras andar. La decisión está en cada uno de nosotros. Seguir a Jesús y su camino no es una obligación. Es la decisión más bella que puedes tomar. Porque al final de ese camino no hay muerte. Al final de ese camino hay vida. Para ti y para todas tus generaciones. El camino que decidas hoy lo seguirán tus hijos. Lo seguirán tus nietos. Y si eliges a Jesús. Tus hijos y tus nietos tendrán esa bendición de los cielos. Pero dice evita el camino. Ese evita es que habrá momentos en el que tropieces. Porque el camino del mal va a estar presente todos los días. No piense que no va a estar presente. Porque si vas desde el comienzo. Te vas a encontrar con un huerto. En donde Dios puso ese camino ahí. No se los escondió. Pero les dijo no vayan para allá. Entonces muchos están diciendo es que el día que esto desaparezca. Familia puede ser que no desaparezca. Y lo que vas a tener que hacer toda tu vida es evitarlo. Escogiendo el camino de Jesús. Amén. Entonces eso es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Cómo evito? ¿Y qué camino escojo? Miren. Con la pastora nosotros tuvimos seis años de noviazgo. Porque empezamos jovencitos. Por eso yo siempre aconsejo a los jóvenes a que entren en una relación ya un poquito más grandes. Si entran muy muchachos van a tener que tener un largo noviazgo. Y les voy a decir algo. La pastora y yo nos casamos. Seis años de noviazgo. Vírgenes. Ambos. Yo terminé aruñado, abollado, tembleque, pero virgen. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Virgen llega al matrimonio. Ahora esos seis años fueron a los primeros años el hecho de decir. Dios mío, ¿será ella la mujer con la que debo estar? Vamos, hablemos en confianza. ¿Cuánto no nos pasó eso que al principio de la relación miramos y será que con este me va a ir bien? ¿Le pasó a esa? ¿Verdad? Y la pastora me miraba a mí en ese tiempo. Carla, imagínese yo que le podía ofrecer, era más flaco de lo que estoy hoy. O sea, si yo me ponía una billetera se me notaba leguas y no tenía. Yo no tenía mucho que ofrecerle. Pero yo sabía el camino que había decidido tomar. Entonces cuando yo tuve mi relación ya más seria con Carla, yo le dije, amor, quiero que sepas que el camino que voy a tomar es servir a Dios. Porque siento que ese es el llamado para mi vida. No te puedo ofrecer algo más allá. Porque voy a dedicar mi vida a esto. Y entonces Carla me quedó viendo y me dijo, yo creo que Dios me llamó a lo mismo. A servirle a Él. Así que yo creo que nos va a ir bien. Y aquí estamos después de 18 años de matrimonio sirviendo al Señor con alegría de corazón. Y quiero que sepas que en ese camino Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. En ese camino hemos encontrado la verdad. En ese camino hemos encontrado vida. Amén. Este tema trae controversia. Porque asociar a Jesús con... La iglesia está bueno. Pero asociar a Jesús con otros caminos como el de tu economía. Como en el de tu crianza a tus hijos. Como en el de tu trato al prójimo. A veces te aislamos a Jesús. Pero quiero invitarte a algo. Normalmente uno tiene un camino porque sabe a dónde quiere llegar. Pero en Jesús aprendemos que cuando hablamos del camino se trata a quién debes seguir. No es a dónde quieres llegar. Es a quién quieres seguir. Porque al final de cuentas todos seguimos a alguien en la vida. Todos decimos yo quiero ser como Él. O decimos no quiero ser como Él. ¿Te ha pasado? Todos en algún momento miramos un modelo de vida. Y entonces el camino no se trata a dónde llegue. El camino se trata a quién estoy siguiendo. Y entonces permítame hacerle esta pregunta. Interiorícela. ¿A quién estás siguiendo? En su diario vivir. O la vida le llega como le llegue y usted agarra lo que le vino a la mano. Vive cada día como hay que vivir. O usted está viviendo siguiendo a Jesús. Probablemente usted está siguiendo un modelo de vida que heredó de sus padres. Usted está siguiendo una estructura como la aprendió. Pero el camino que al hombre le puede parecer derecho pudiese ser un camino de muerte. Lo más seguro es seguir a Jesús en el camino. Porque al final de ese camino está la vida eterna. Así eso es para su palabra. Dáselo más fuerte a Él. Aquí va otra declaración. Jesús se levanta. Acompáñeme a Juan 15. Quiero que veas esta porción. Y vamos a leer los versos 1 en adelante. Quiero que vea el verso 1 en particular. Separa Jesús y dice. Juan 15 verso 1. Que dice Jesús yo. Otra vez que dijo Jesús. Yo soy. Y ahora viene y declara y dice. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Antes de seguir leyendo este texto que para muchos es conocido. Déjeme aclararle algo. A veces nosotros tomamos las palabras en la Biblia. Y las espiritualizamos de tal forma. Que las volvemos más sagradas que Dios. Y entonces la gente cuando habla de la vid verdadera. Se le ponen los pelos de punta. La vid, aleluya. La vid verdadera. Hermanos la vid era una planta. La vid era una planta. Y era una de las plantas más comunes en Medio Oriente. Entonces Jesús dijo. ¿Cómo hago para enseñarle a la gente. Que yo soy la fuente verdadera de vida. Entonces agarró una planta. Que esa planta la mayoría estaba dedicada a la agricultura. Y la provisión les venía por las plantas. Entonces Jesús dice. Yo soy la planta verdadera. Que les va a ayudar a tener frutos en la tierra. No era la planta como tal. Era Jesús. Por ejemplo. Si Jesús estaría aquí en Ecuador. Y Él estaría caminando entre nosotros. ¿Él usaría la vid? No. ¿Qué usaría Él? Una planta muy común. Aquilá. La del banano. Un, dos, tres bananeros aquí. Pero todos comemos banano. ¿Verdad? Entonces diría. Yo soy la planta de banano verdadera. Entonces si se da cuenta. O Él diría. Yo soy la mata de cacao verdadera. Entonces no era la vid, lo espiritual. Cuando se escucha. Yo soy la vid. Aleluya. No, 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 no. Jesús era muy práctico y sencillo. Para enseñar a la gente. Y Él lo que les quería decir era. Que antes que la vid sea lo que les dé de comer. Él era la provisión verdadera. Para sus mesas. Yo soy la planta de banano verdadera. Yo soy el consultorio médico verdadero. Yo soy. No sé si me explico acá. Yo soy tu proveedor. El que permanece en mí siempre tendrá frutos que dar y compartir. Esto trajo mucha controversia. Quiero que lea conmigo los versos siguientes. Jesús se levanta y dice. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que os he hablado. Y ahora miren la clave. Está en el verso 4. Les dice. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva. No, no, no. Dígamelo más fuerte. Este lleva. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Cuando una relación en la tierra. Por ejemplo los matrimonios. Ya tienen muchos años juntos. Llega un momento en que conceptualizan el hecho. De que ya no ven su vida fuera de esa persona. Déjeme hacerle la pregunta aquí. ¿Cuántos tienen más de 15 años de casados? Levánteme la mano a los que tienen más de 15 años. Pues no me la levante con pereza. Levántemela con alegría. A ver. Los que tienen más de 15. Muévanela un poquito. Ahora. Me la va a seguir manteniendo en alto. Los que tienen más de 20 años de casados. Déjeme verla. Dios mío. 25. Wow. 30. Ya los voy a poner a llorar a algunos. ¿Verdad? Dicen que la alabanza de los que tienen 30 años de casados. Es cansado del camino. Dicen por ahí. Cuando la relación. Se llega a unir de tal forma. Uno llega a mentalizarse. De que ya no concibe su vida separado de la persona. ¿Por qué nadie de los que tenía la mano levantada me dijo amén? ¿Verdad? Ya no concibes tu vida separado de esa persona. Entonces viene Jesús. Los que están recién casados gritan amén. Yo quiero ir a los de 30. Qué raro. El hombre. La mujer está aquí. El marido se sentó por allá. Dice que así les va mejor en el servicio. Viene Jesús y dice. Ustedes en mí. Yo en ustedes. Y darán mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podemos hacer. Hay un momento en la madurez de un cristiano que entiende. Que con Cristo todo. Sin él nada. Hay un momento en tu vida espiritual. En que entiendes. Que separado de él. Las cosas no funcionan. Entonces ya no te botas tan rápido. De buscarle a él. Ni de seguirle. Se ha dado cuenta. Como cuando uno empieza con el Señor. Mucha gente llega. Pero mucha gente rápido se aparta. Y entonces. Hoy estuvo y luego se fue. Llega un momento en la madurez. En donde entiendes. Te puedes tropezar. Puedes llegar a pecar. Estás todo golpeado. Pero tienes claro en tu mente. Que separado de Cristo. Nada puedes hacer. Tu vida necesita estar cimentada. En la vid. En la planta de cacao. En la planta de banano. En la fuente de vida. Que es Jesús. Entonces Jesús. Para lo que los judíos. Era la provisión. Sus plantas. Sus viñedos. Era su orgullo. Era el tener provisión. Viene Jesús y dice. Yo soy la provisión real. ¿Sabe cuánta gente. Está aferrada. A su mata de vid. Creyendo que. Esa planta. Que le da la provisión. Es lo todo que tiene. Viven por el trabajo. Respiran por el trabajo. Ríen si hay trabajo. Lloran si no hay trabajo. Están contentos. Si hay dinero. Están amargados. Si no lo hay. Y viene Jesús. Y se levanta. Y dice. La mata. Principal. Verdadera. Que da provisión. No es esa. Soy yo. Soy yo. Yo no sé. Cuál es el racimo. De donde comes uvas. Pero tu principal. Provisión. Y proveedor. Es él. Puede acabarse el trabajo. Puede acabarse el dinero. Pero si Dios está presente. Sobrenaturalmente. Vas a prosperar. Sobrenaturalmente. Vas a prosperar. Hay diferentes formas. De injertar un pámpano. A la planta de la vid. El pueblo de Dios. Fue. Realmente a través de los judíos. Pero debes de saber. Que la obra de Jesucristo. No es sólo para judíos. Sino para gentiles. Y entonces el apóstol Pablo. En algún momento. Habla de que fuimos injertados. Quiero que lo vea conmigo. Romanos capítulo 11. Y verso 17. Rápidamente vaya hasta allá. Romanos 11. Y verso 17. Dice así. Pues si alguna de las ramas. Fueron desgajadas. Y tú. Siendo olivo silvestre. Voltea al que está al lado. Y dile. Eres un. Olivo runita. Dígaselo así. Porque es lo que le estaba diciendo. ¿Verdad? Mi runa querido. Dígale. Tú siendo un olivo silvestre. Has sido injertado. ¿Has sido qué? En lugar de ellas. Y has sido hecho participante. De la raíz. Y de la rica. Sabia. Del olivo. Tú y yo. Hemos sido injertados. A la vid. Verdadera. Ahora. Hay diferentes procesos. Para injertar la vid. Pero te quiero compartir. Uno que es bien interesante. Y nos va a dejar. Una analogía espiritual. Cuando vienen a injertar. Un pámpano. Una ramita. En la planta de la vid. Lo primero que debemos entender. Es que hay un tiempo correcto. Donde puede ser injertada. Cuando la vid. Está por florecer. Acepta injertos. Pero si es luego. De que florece. Ya no tiene la savia. Para proporcionarle. Al pámpano. Entonces lo primero. Que te quiero enseñar. Es que el tiempo. De ser injertado. En la vid. Es ahora. No dejes para mañana. Lo que hoy. Debes hacer. Y uno de los errores. Muy comunes. Al hablar de Jesús. Es. Ah. Yo le voy a servir. Más adelante. Yo cuando sea más grande. Entonces me voy a acercar a él. Tranquila mujer. Que yo un día. Voy a servir en la iglesia. Pero déjame ahora vivir. Dicen por ahí. Yo lo haré luego. Familia. El injertarte. A la vid verdadera. Es. Hoy. No dejes para mañana. Lo que hoy. Puedes decidir. Quiero que veas. Corintios. Este pasaje es hermoso. Y nos resalta. Lo que hoy te quiero enseñar. Venga a mirar. Primera. Segunda a los Corintios. Capítulo 6. Y vaya conmigo. Hasta el verso 2. Voy a leerles. En la nueva traducción. Viviente. Véalo conmigo. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Pues Dios dice. En el momento preciso. Te oí. En el día de salvación. Te ayudé. Efectivamente. El momento preciso. Es. Otra vez. El momento preciso. Es. Hoy. Es. Día. De salvación. Cuántos me pueden decir. Amén. Casa de fe. Hoy. Hoy es día. De salvación. No es casualidad. Que estés aquí. No es. De chiripa. Que llegaste. Hoy es tu día. Para volver a ser injertado. En la vid. Si algún momento. Te desgarraste. Si algún momento. Te partiste. Hoy es el día. De injertarte. A la vid. Verdadera. Jesús. Lo segundo. Que hacen. Para injertarla. Es que tienen que injertarla. Directamente. En la raíz. Y lo interesante. Es que a la raíz. Le hacen un corte. Al tronco. Que está pegado a la raíz. Le hacen un corte. Para la mitad. El tronco. Es herido. Por la mitad. Para que entonces. El pámpano. Pueda ser introducido ahí. Yo no lo veo. Como una casualidad. Pero Jesucristo. Que es la raíz. La vid verdadera. Fue herido. En su cuerpo. Por el nuestro. Fue. Crucificado. En una cruz. Para que tú y yo. Podamos ser. Injertados. En la familia de Dios. Pero lo interesante. Es que el pámpano. No se lo debe. Si no. Injertar. Directamente. En la raíz. Mi pregunta. Hoy para ustedes. ¿Dónde está injertado? Déjenme ponérsela. En un contexto. Más fácil. ¿Cuál es su motivación. Para hacer las cosas hoy? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué trabaja. En lo que hace? ¿Por qué se levanta cada día? ¿Cuál es su motivación real? Medítelo. ¿Entonces nuestra raíz? ¿Pudiese ser la raíz del afán? Es que pastor. Usted no entiende. Yo tengo que levantarme todos los días. Sembrano. Porque es que yo no trabajo. No hay cómo pagar. Y usted viera cómo gastan en esta casa. Alguien tiene que sacar la cara para trabajar. Pero si no puedo faltar el trabajo. Un día que usted me dice. Para ir a servir. Y yo dejo mi trabajo. Y me botan. Usted me va a dar de trabajar. Usted va a pagar todo lo que en mi casa comen. Usted viera cómo mis hijos comen. ¿Dónde se ha injertado? ¿Dónde se ha injertado? ¿En él? Y si de repente. ¿De dónde vienes? ¿Con quién andabas? ¿Por qué hueles así? ¿Y esa mancha que tienes en el cuello? ¿Eso no es lodo? ¿Qué te pasó? ¿De dónde? Tienes que venir revolcando seguro. Cuando ya sabemos con quién. Y se va de largo. ¿Dónde se ha injertado? En los celos. Si amanece con ira. Y se duerme airado. ¿Dónde se ha injertado? En la ira. Al final. Nos injertamos en algo. Pero te tengo noticias. Si te injertas. En la vid verdadera. Que es Jesús. Entonces tendrás vida en abundancia. Y vida eterna. Con Él. Mire Apocalipsis. Quiero que veas este texto. Si alguien me puede acompañar al piano. Para ir cerrando. Quiero que veas Apocalipsis 22. Y verso 16. Dice acá. Yo Jesús. He enviado mi ángel. Para daros testimonio. De estas cosas en las iglesias. Yo soy la. Vamos. Dígalo con más ganas. Disfrute la palabra. Diga. Diga. Yo soy. La raíz. Y el linaje. De David. La estrella. Resplandeciente. De la mañana. Ese es mi Jesús. Casa de fe. Es la estrella. Resplandeciente. De tu mañana. Es la estrella. Resplandeciente. Para tu matrimonio. Es la estrella. Resplandeciente. Para tus finanzas. Es la estrella. Resplandeciente. Para tu casa. Para tus negocios. Donde está el Señor. Todo resplandece. Casa de fe. Todo resplandece. Pues la pregunta es. ¿Dónde estás injertado? Y lo último. De esta analogía. Es. Que una vez. Que injertan. El pámpano. Al tronco. En su raíz. Deben de taparlo. Sepultarlo. Tiene que estar bajo tierra. Para que entonces. Bajo tierra. Sepultado. Pueda germinar algo nuevo. Ahora entiendo. Porque utilizó. El ejemplo de la vid. Porque cuando somos bautizados. Bajamos a las aguas. Identificándonos con su muerte. Somos injertados en él. Y somos muertos a causa de él. Para que en su muerte. Salgamos a nueva vida. Y te dejo este texto. En Juan. Capítulo 2 y verso 24. Palabra de Dios para todos. Aquí. Juan 12 y verso 24. Dice. Te digo la verdad. Si un grano de trigo. No cae en la tierra y muere. Sigue siendo el que. Pero si cae en la tierra y muere. Produce que. Muchos granos. Voltea al grano que tienes a la par. Digo. Al hermano que tienes a la par. Y dile. Si tú y yo. No morimos. Junto con Cristo. No daremos mucho fruto. Si un grano. Cae. Y no muere. Sigue siendo el mismo. Grano. Le ha pasado que un grano en la cara. Cuando se lo revienta. Ahí mismo le vuelve a salir ahí el bandido. Y usted dice. Ahora sí que lo mato. Pero cuando solito se seca. Eso no vuelve a salir ahí. Pues cuando tú y yo somos. Injertados en Cristo. Morimos a nuestra vida. A nuestro yo. Y entonces se levanta. Una nueva criatura. En él. Un nuevo hombre. Una nueva mujer. Y probablemente eso es lo que necesitamos este día. Una mejor versión de nosotros. Probablemente eso es lo que necesita nuestra casa. Una mejor versión de nosotros. Deje de estarse reinventando. Por cuatro frases motivacionales. Injértese en la vid verdadera. Y entonces. Injertado en Cristo. Te vas a levantar como un hijo y una hija de Dios. Para resplandecer. En los propósitos y los planes de él. ¿Cuántos recibimos la palabra en este día? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Deje時 no saben. Resplandecer. Sapur professionals. Una orent hinter. Dhelpos tranqui. No. Se va a dassárabra. Se va a das Madam. Y en el grande estudio. Deja.